Música Empezamos viendo por acá lo que es línea de madera, brocasierras para madera desde la de 5 octavos hasta la de 6 pulgadas también lo manejamos en lo que son juegos, juegos de varias medidas para que ya las tengas ahí, las personas instaladoras ya no estén batallando en que ir a comprar una sola ya tienen lo que son los estuches con varias medidas de brocas Ok, de este lado aquí podemos encontrar a Johnny Mira aquí tenemos algo de lo que son lijas, son cardas y cardas de nylon también que para un momento dado a lo mejor queremos no dejar tan maltratado el material que vayamos a trabajar nosotros con esto lo maltratas un poquito más, tenemos la de nylon que también te van a hacer lo mismo pero te dejan un mejor acabado Ok Esa es la diferencia, porque tenemos de este lado y de lo que son nylon, por eso es la diferencia porque muchas de las veces la gente ya no quiere batallar a hacer un solo paso y con ese para que quede la pieza que está trabajando y acá aquí sí encontramos lo que son las lijas, las lijas de todos tamaños de 3 octavos, de 1 pulgada, las de 4 pulgadas, las de 3 pulgadas, las lijas redondas para taladro las lijas de media hoja para lo que son las lijadoras y aquellas lijas que están ahí atrás que son unos cuadros de lija que ahí podemos hacer el corte para sacar 3 o 4 lijas para una lijadora cuadrada de 1 cuarto Ok La Impact XPS, que tenemos mayor tiempo de vida sobre lo que son las puntas muchas de las veces compran una punta barata, digo está bien, vale 10 pesos, 5 pesos pero al momento de estar trabajando como no son para... La misma calidad Exactamente Aquí lo que nos ayuda mucho es la parte esta delgada que hace torsión para cuando está haciendo fuerza lo que es la herramienta automáticamente no se daña lo que es la punta eso es lo que nos ayuda mucho, por eso tiene mayor vida lo que son este tipo de accesorios ¿Y los estuches estos que, Johnny? ¿Cuáles estuchitos? Ah, pues mira, aquí ya viene un estuche para una persona que es instalador vienen bloques para madera, bloques para metal hay uno que trae hasta dados Ok En un momento dado y también lo que te quería mostrar es de este lado porque muchas de las veces la gente ya está casada con lo que es la marca tengo mi taladro, mi mini pulidor maquita pero voy a la ferretería y quiero comprar un desarmador y me encuentro otro de la competencia pero yo necesito tener como me gusta mucho la marca desarmadores sí, desarmadores ya maquita llaves españolas, rash, llaves allen llaves gringos no hay martillo martillo ya también con la marca digo, porque muchas de las veces la gente ya está acostumbrada a comprar algo de calidad y de marca y aquí lo tenemos ya nosotros también en lo que es la línea de herramienta manual le llamamos nosotros mira estas muchas lo conocen como pinzas perras llaves de... a perro a perro no son del tremendo yo creo y trae la facilidad llave tremendo llave tremendo una... nosotros la llamamos es la depresión ok este... me empleo la depresión este... pero también trae lo que es la... la llave del ingeniero le llaman lo que es la perica ¿por qué? porque estamos moviendo si te fijas ok ahí se alcanza a ver donde estoy moviendo la pieza y se está moviendo hacia arriba o hacia abajo y luego todavía le ponemos un poquito de presión para agarrar la pieza y hacer el trabajo mucho más fácil sin que no se nos esté barriendo lo que son las puercas ¿sí? esta es una de las practicidades que trae las herramientas Makita que son dos en uno y también por acá mira esta que me gusta mucho a mí que es un juego de dados con una... con una perica ¿sí? y en la parte de abajo trae su flash ¡órale! ya viene completo ajá Makita te hace la herramienta pensando también en un momento dado para... eh... no comprar tantas herramientas ¿no? sí, claro tienes tu juego de dados, tienes tu flash y en un momento dado ocupas lo que es la perica y también la tienes... tres en uno señores, tres en uno papá ajá si eso es lo que está sacando Makita digo algo de complemento que tengan también en la casa y la facilidad de... aquí estamos pasando también por una... un área de Blue Collection que trae Miguel Magdalena a la persona de accesorios si te fijas son muchos muchos accesorios lo que manejamos en la línea de Blue Collection hasta maletines y mochilas de... de trabajo en un momento dado esta es una línea muy buena que pueden tener también las personas para cuidar su misma herramienta claro si viene muy completo la verdad la línea de Makita ¿es algo más que agregar, Carlos? no, no, vengan y les vamos a... se va a llevar regalos si vienen a visitarnos a lo que es Yereza primero que nada la foto con mis Makita claro algún accesorio que... algún souvenir que les podamos regalar y si hacen compra también pues igual ya va un souvenir un poquito más grande una gorra, una... una sudadera, un balón, algo que les guste se lo pueden llevar pero en la compra de lo que es la herramienta ahí está, pero bueno aquí los esperamos aquí va a estar mis Makita aquí va a estar Johnny por si también se quieren venir a tomar una foto con Johnny porque no, también no puede ser cobramos 50 ay, cállate de mi color en mi casa mis Makita no están cobrando aquí los esperamos para que lleguen y bueno, pues aquí en Distribuidora de Herramientas Yereza van a encontrar todo sobre el mundo de la herramienta así que bueno, síguenos en redes sociales también y aprovechay nos vemos bye bye